Vimos el paso a paso del carrobomba, pero explíquenos por qué esto, según las autoridades, era una celada para atentar contra el presidente Duque. Pues Patricia, usted lo ha dicho, eso fue como un señuelo, el ataque con carrobomba a la brigada en Cúcuta fue lo que ellos utilizaron, los que los terroristas utilizaron para captar la atención del presidente Iván Duque, para que él se desplazara días después hacia Cúcuta, en donde se cometería el atentado final, que era disparar con ráfagas de fusil el helicóptero, en donde él se movilizaba junto con su comitiva presidencial. Conocimos un documento que sería la hoja de ruta de todo este plan, de todos estos atentados que se cometieron allí, en donde se encontraron mapas, puntos estratégicos en donde podrían ubicarse los francotiradores y hasta cuánto dinero habrían invertido. Los investigadores creen que la explosión en la brigada solo era el primer paso de un plan que en realidad pretendía atentar contra el presidente de la república. Este documento denomina el objetivo del ataque a la comitiva presidencial como Colombia 6. Allí, alguien conocido con el alias de Darwin, asegura que el plan da un 95% de probabilidad de que llegue el presidente Iván Duque, después de las acciones que se cometerán en varios puntos. Y así fue, 10 días después del atentado a la brigada 30 del ejército, el mandatario visitó Cúcuta y allí se cometió el atentado contra el helicóptero en el que él viajaba. Por otro lado, el informe muestra un diagrama completo con imágenes satelitales del aeropuerto Camilo Daza, en las que señalizan los puntos supuestamente vulnerables, la llegada de las aeronaves de inteligencia de la presidencia, donde estarían ubicados los francotiradores y hasta la posibilidad de ubicar explosivos en el ataque. También hay información de una parte de la inversión que se habría realizado y que involucraría a uniformados de la policía. Camarada, para la operación Colombia 6 necesito comprar dos radios BHF, frecuencia aérea y marítima, valor aproximado de 12 millones de pesos cada uno. Para poder mover el material que usted iba a enviar, que estaba donde rey, yo lo envíe ayer, ya se encuentra en la ciudad, tocó pagar 12 millones de transporte y 10 millones a la policía, ya el material se encuentra en nuestras manos y seguro para comenzar la ofensiva. Según el director de la policía y el ministro de Defensa, el Frente 33 de las disidencias de las FARC está detrás de este atentado, que se habría ordenado y planeado desde Venezuela. Las órdenes directamente realizadas desde campamentos en Venezuela, se dio y se coordinó toda la actividad de transporte del material explosivo, los dineros. Es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional, cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas, desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. Entonces, las autoridades concentran sus esfuerzos en capturar a alias John Mechas, cabecilla de esta disidencia y considerado el cerebro del ataque.